Hola a todos, yo soy Verónica y bienvenidos una vez más a mi canal. En el vídeo de hoy voy a explicar un poco más detalladamente una de las salidas profesionales que tiene en la cara de farmacia y es la salida que por ahora yo he elegido y es la de realizar el FIR. El FIR consiste en que tú realizas un examen y con ese examen cuando consigues sacar la plaza tienes trabajo fijo durante 4 años como residente en un hospital. Entonces tú cuando terminas esos 4 años vas a ser farmacéutico especialista en, según lo que te has cogido, puede ser en farmacia hospitalaria, en micro, ahora después lo detallaré un poco más. Entonces lo bueno es que tú te estás formando pero no estás en sí estudiando como si dijeras una carrera, sino que tú estás trabajando, con lo cual estás cogiendo experiencia ya en un trabajo y además estás cobrando. O sea, tú estás 4 años en sí trabajando y cobrando, que conforme están las cosas, tener trabajo fijo durante 4 años es complicado y está bastante bien. El examen es un examen tipo test. La oposición sale todos los años. Normalmente el examen suele ser finales de enero, febrero, pero este año se ha atrasado por el tema de la pandemia y eso. Pero no se supone que al año que viene volverá otra vez a tener su fecha normal como todos los años. Es un único examen tipo test y con eso por lista, pues según la nota que saques o tienes la plaza o no. Y luego lo de que hay una convocatoria por año también es importante porque hay muchas oposiciones que a lo mejor tardan años en salir convocatorias. Esto no, esto todos los años sale una convocatoria. Entonces tú haces el examen, sacas la deseada plaza y después tienes un, según el orden de plaza que hayas sacado, se va eligiendo hospital. Es una convocatoria a nivel nacional, es decir, que te puede tocar la plaza en cualquier punta de España. O sea, no es a nivel de la comunidad autónoma, sino que tú con un examen optas a toda España y puedes luego tener plaza en cualquier sitio. Y pues nada, una vez que estás trabajando en el hospital, entras como R1, que es residente 1, luego haces R1, R2, R3, R4. Tienes tus horas de trabajo normal, tus 8 horas. Haces guardia como cualquier otra persona que trabaja en el hospital. Normalmente se pueden hacer entre 4 y 6 guardias al mes aproximadamente. Y eso es todo más o menos así resumido. Lo que yo sé hasta ahora, porque obviamente todavía no he pasado por eso. No puedo explicarlo desde mi punto de vista. Puedo explicar lo que yo he ido averiguando por internet y eso. Pero por ahora, a la hora del trabajo, pues eso es lo que más o menos yo sé. Y luego os quería explicar un poco más detalladamente las especialidades. Hay 6 especiales distintas. Y voy a ir por orden de plazas que más o menos suelen ofertar. La más importante, digamos, en número de plazas, la que tiene mayor número de plazas, es farmacia hospitalaria. Suele tener alrededor de unas 140-150 plazas. Suele ser para farmacia hospitalaria. Y nada, pues en esta especialidad, pues como indica, vas a ser el farmacéutico del hospital. Y vas a ser el encargado de toda la medicación que se lleva tanto dentro del hospital. Como hay una parte de la farmacia hospitalaria que son tratamientos que la gente toma en su casa. O sea, simplemente hay ciertos tratamientos que la gente no puede ir a comprarlos. O sea, no se venden en la farmacia normal. Entonces, la persona tiene que ir al hospital a recoger su medicación. Y esto también hay un farmacéutico detrás que va a realizar, o sea, va a dispensar esos medicamentos. Y luego toda la medicación que se lleva en el hospital. O sea, todos los pacientes de planta, todos los medicamentos que llevan los pacientes de planta, que se van a tomar, eso va a estar validado por un farmacéutico. Es decir, el médico va a prescribir y eso luego va a pasar al servicio de farmacia. Y el farmacéutico va a validar ese tratamiento y entonces lo preparará. Y luego ya, pues normalmente, sube a planta y los enfermeros son los encargados de administrarlo. Y luego también hacen la nutrición parenteral, fórmulas magistrales, hacen preparados, dispensan porque hay cosas que a lo mejor compran en grandes cantidades y luego tienen que hacerlo en monodosis o todo eso. La siguiente especialidad a la que voy a hablar va a ser microbiología y parasitología. Son los especialistas en los organismos vivos, en todas las bacterias, hongos, parásitos y en los virus. Entonces, básicamente, se van a dedicar a realizar el diagnóstico de esas enfermedades y ver que también puede haber una parte de tratamiento, por ejemplo, en tema de bacterias, pues hacer resistencia a antibióticos y todo eso. Luego, después voy a hablar análisis clínicos. Tanto micro y para como análisis clínicos suelen tener más o menos las mismas plazas cada una. Van variando los años porque cada año sale un número de distintos plazas, pero suelen estar entre las 42, 45, 46 cada una. O sea, esas están más o menos igualadas. Y los de análisis clínicos son los especialistas, son los que más saben de la fisiología humana. Entonces, son los encargados de las analíticas, llevar toda la parte de fisiología a la hora de hacer una analítica para ayudar al médico a poder diagnosticar una enfermedad. O saber si el paciente está sano o está enfermo. Es una labor también muy importante. Este laboratorio, sobre todo, está bastante automatizado. Y hay muchas cosas que luego lo hacen los técnicos. Bueno, eso en todo. Pero siempre tiene que haber un facultativo. Que se ha que valide todas las analíticas, todas las pruebas que se realicen. Tiene que haber un facultativo que tenga que validar eso. Luego tenemos bioquímica, que está muy ligado a análisis clínico. Es muy parecido, entre comillas. La parte de bioquímica, pues, también hace las pruebas diagnósticas en relación a las analíticas de sangre de orina y todo eso. Pero más a cómo va el metabolismo en el organismo. Y eso, son como muy complementarias una con otra. Mucho que ver, pero a la vez tienen ciertas diferencias. Luego, la quinta que voy a hablar va a ser inmunología. Esta tiene muy poquitas plazas. Suelen ser 8 o 10 plazas o por ahí. Y son las encargadas del diagnóstico de las enfermedades del sistema inmune. De las defensas de cómo nuestro organismo lucha contra cualquier enfermedad. Y también tiene mucha importancia, por ejemplo, en trasplantes de órganos y ese tipo de cosas. Y por último de todo, está la de radiofarmacia. Esta es la que menos plazas tiene. Tiene, a lo mejor, unas 3 o 4 más o menos. Y son los encargados de los fármacos que son radiofármacos. Son fármacos que tienen isotoporra de activos. Entonces, tienen que tener un tratamiento especial. Y suelen, se tienen, hay algunos que se tienen que preparar ahí antes de administrarlo. Y tiene que haber un especialista que pueda preparar esos fármacos. Y por último, quería decir que todas las residencias, pues son 4 años. Excepto radiofarmacología. Que esas son solo 3 años. Pero el resto son 4. Y por último, en este vídeo, vamos a hablar del sueldo. Porque es un trabajo y obviamente, pues está remunerado. Esto varía según comunidades autónomas y según hospitales. Y además, dentro del sueldo que tenga una persona, varía cada mes según las guardias que hayas hecho. Pero suele estar entre los 1.500 y los 2.500. Obviamente, un R1 conforme tú vas pasando a la residencia, pues el sueldo aumenta. Porque tienes también más responsabilidad. Con lo cual, pues también, pues el sueldo ahí se ve aumentado. Y eso, normalmente cuando empiezas, pues suelen ser 1.500, 1.800. Y puedes subir eso como sueldo base. Puede a lo mejor estar entre 1.800 o 1.900 con guardias. Y puedes subir hasta los 2.500 más o menos. Así que nada chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya servido de ayuda. Obviamente, esto es desde los conocimientos que tengo yo ahora. Que pues tampoco son muchos porque no he entrado ahí. Pero bueno, como es lo que quiero hacer, pues he investigado bastante. Y quería transmitiros un poco las cosas más importantes con las que yo me he quedado. Y sobre todo, creo que es importante las diferencias entre especialidades. Aunque yo, por ejemplo, todavía no tengo muy claro qué especialidad quiero hacer. Pero bueno, también saber más o menos la que hay y de qué trata cada cosa. Y nada, espero que os sea útil. Y que os haya gustado. Si es así, dadle like, suscribiros. Os dejo por aquí mi Instagram. Donde voy hablando más cosas de estudios, de la farmacia y eso. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo.